mis vídeos de spoilers sobre perdona nuestros pecados se han vuelto populares y ustedes me han escrito pidiéndome que les hable de ciertas tramas y una de esas era la de gerardo y toñita por eso hoy les quiero hablar de qué pasa en esta historia en la trama de estos dos personajes que son una de las parejas más sufridas de esta historia creo que después de la pareja protagónica la de gerardo y toñita es la que más sufre la pobre toñita le falta muchísimo por sufrir en esta historia pero antes de comenzar recuerde que son spoilers y si no quieren verlo quiten el vídeo en la versión original estos personajes son interpretados por nicolás oyarzón y constanza araya siendo constanza llamada antonieta y en la versión mexicana rocío de santiago le da vida a antonia mientras que osvaldo de león le da vida a gerardo ellos inician como amigos van platicando cada vez se hacen más amigos gerardo comienza a darse cuenta que fue una locura casarse con elena con isabel que esta mujer está completamente loca que no tienen nada en común y yo tampoco nunca entendí porque un hombre como gerardo tan bueno tan honesto tan divertido se casaba con una mujer tan amargada y enferma como isabel o elena como se llama en esta versión cuando él comienza a darse cuenta de esto se acerca más y más a toñita y allí comienza a enamorarse de una mujer que es mucho más afín a él comienza el romance van mucho al cine ella no quiere repetir la historia de silvia de su madre por lo que quiere alejarse pero no puede porque además queda embarazada gerardo se separa de isabel no se divorcia pero se va de la casa isabel busca retenerlo siguiendo los consejos de la sirvienta que le buscó el cura esta le dice que ella para retener a ese hombre tiene que quedar embarazada y entonces como gerardo ya no quiere estar con ella esta busca a renzo lo seduce se acuesta con él queda embarazada y dice que es de gerardo pero esto poco le sirve porque gerardo no va a regresar furiosa por esto amenaza a toñita diciéndole que ese hijo que ya está esperando jamás va a nacer porque el único hijo que va a tener gerardo es el que tenga ella silvia va muy enojada a hablar con isabel y con su madre y le deja muy en claro que se aleje de su hija mientras que estela en su ineptitud a lo largo de toda la historia sabe que isabel está muy mal que es una mujer que necesita ayuda psiquiátrica porque incluso le puso una pistola en la cabeza a su madre intentó matar a estela pero ésta no hace nada para controlar a su hija lo que va a desencadenar en una tragedia más adelante silvia se casa con lamberto están todos muy felices y en ese momento isabel está discutiendo con toñita a quien le empiezan a dar las contracciones comienza a tener dolores y eso lo aprovecha isabel para acorralarla en un balcón y arrojarla desde lo alto mientras toñita está en el hospital isabel va a la cárcel y allí le comienzan a dar los dolores de parto a ella siendo silvia quien tiene que ayudarla a tener a su bebé es una escena muy fuerte porque silvia acaba de perder a su nieto y tiene que ayudar a la asesina de su nieto a que tenga su propio bebé luego silvia le cuenta a toñita de la muerte de su bebé que isabel mató a su bebé toñita enloquece está muy mal el dolor la consume y ella quiere vengarse de isabel ella quiere que isabel sufra lo mismo que sufrió así que silvia va le roba el bebé a isabel para que toñita lo cuide como si fuera suyo pero armando quien ahora pretende ser un hombre bueno un hombre cambiado recupera al niño sin violencia isabel va a un psiquiátrico en vez de una cárcel pero la venganza de toñita sigue en pie y ese niño jamás va a estar con isabel en el psiquiátrico isabel es abusada torturada y está en condiciones inhumanas está pagando por todo lo que hizo de una manera atroz mientras tanto toñita se ha quedado con el hijo de isabel y lo está criando como suyo pasa el tiempo isabel sale del psiquiátrico por todo este abuso que ha pasado y le dan casa por cárcel estando recluida en su casa toñita la visita con su sed de venganza y le deja muy en claro que jamás tendrá en sus brazos a su hijo porque ahora es de ella con el tiempo isabel parece mejorar pero en realidad cada vez está más loca e intenta matar a la nueva esposa de armando y ere de muerte a gerardo y escapa robándose el bebé pero armando intentará recuperar el bebé isabel volverá a intentar matar a la madre y en consecuencia tendrá su terrible final provocando durante toda esta secuencia de su final el desenlace también de ángela producto de la caída donde muere su hijo toñita va a quedar con una condición en la pierna va a quedar cojeando toda la vida y además le cuesta tener hijos ella no puede tener hijos por un tiempo por lo que se encariña mucho más con el hijo de isabel y por eso le jura que jamás ese niño va a volver a sus brazos ella lo toma como su hijo pero ya al final de la historia va a poder quedar embarazada y va a poder tener ese hijo que tanto ha querido de sus entrañas y que isabel le había arrebatado la oportunidad que ha querido de su hijo de isabel y no pate ¡Ah, no! ¡Puedo! 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 ¡Yo, baby, no está mal! ¡Puedo! 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 La Toñita original sufre horrores en esta historia. Yo incluso en Instagram les compartí escenas cuando la estaba mirando. Cuando ella se entera que ha perdido a su hijo. Es una escena súper desgarradora ahí al lado de Silvia. Luego cuando decide tomar venganza también es muy muy bueno. Porque como les mencioné en otros videos ningún personaje en Perdona Nuestros Pecados. La versión original es 100% bueno ni tampoco es 100% malo. Todos tienen su luz y todos tienen su sombra. Y en ese momento surge la parte oscura de Toñita. Porque ella quiere vengarse de Isabel. Ella quiere que Isabel sufra lo mismo que sufrió ella. Y por eso le arranca a su hijo y lo cuida como suyo. Este personaje es súper bueno. Es de los mejores de esta historia. Al igual que el de Isabel. El de Isabel es un personajazo total. Que en esta historia las actrices encargadas tienen un gran personaje. Para demostrar el nivel de actriz que tienen. Pero bueno vamos a ver cómo terminará esta historia. Si va a seguir el mismo hilo de la versión chilena que es genial. Y si Toñita va a sufrir tanto como sufrió la original. Yo tengo la duda de si van a matar al bebé. Así como lo mataron en la versión original. Toñita está por dar a luz. E Isabel la lanza del balcón matando al bebé. Veamos si esto va a pasar así. O lo van a poner más suave. Lo van a eliminar. O que van a hacer acá. Los voy a estar leyendo en los comentarios. No olviden seguirme en Instagram que es jotamanu.díaz. Que abajo les deje el link. Y por supuesto tienen que suscribirse acá. Denle click en suscribir y activen la campanita. Ahora si me despido y nos vemos en un próximo video. Chao.